Este es un breve informativo de Noticias 12. En los próximos días se podría firmar un nuevo acuerdo tripartito para el sector Zona Franca por un periodo de cinco años. Este 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales, fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal. Estados Unidos continúa siendo el principal país del que Nicaragua recibe remesas, según el Banco Central de Nicaragua. Nicaragua reporta disminución de contagios de COVID-19 en la última semana. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.